Jesús Me llamo Chema, tengo 29 años y cuando tenía 17 años, a punto de cumplir 18 y pensando ya en entrar en la universidad yo tenía a mis amigos, hacía deporte, salía y me dieron la noticia después de un pequeño problema físico fui al médico y me dijeron que tenía un tumor en la pierna en el hueso de la tibia y a partir de ahí todo cambió, todo fue diferente a los pocos meses de diagnosticarme me operaron las cosas no fueron como esperaba y hubo una complicación después en el postoperatorio y se me infectó y estuve por muchos años viviendo con una infección curándome todos los días y eso me fue afectando a mí emocionalmente y me fui recluyendo a mí mismo y encerrándome en mí mismo el tumor volvió a salir a los pocos meses y tuvieron que volver a operarme y que ya no había solución la única solución era amputar me dijeron hacemos esto o hacemos esto y no sabía qué hacer porque no sabía que era lo correcto yo un día recibí una llamada de un viejo amigo y me dijo oye, ¿querrías que nos viéramos? que habláramos un rato no sé por qué pero le dije vale y luego me arrepentí porque si es que en realidad no tengo ganas de ver a nadie y empecé a entablar relaciones nuevas con gente conocer a gente y una de esas personas que conocí fue la que a día de hoy es mi mujer, Jimena y ha sido un apoyo brutal en mi vida y ha sido un soporte único que juntos hemos atravesado la segunda parte de todo este proceso y todo lo que nos queda y sé que Dios puso gente a mi alrededor en mi camino que hizo que todo cambiara poco a poco fueron cambiando las cosas han sido diez años muy duros y yo puedo estar cerca de gente que sufre y entenderlo porque llegas a a entender qué se le pasa a la gente que hace según qué cosa que se le pasa por la cabeza en esos momentos de desesperación que no ven salida en su vida porque yo me he sentido así yo me aferré a él y él me ha dado la salida sentí esa paz de decir tranquilo que todo va a salir bien hablé con los médicos y les dije he decidido que ahora sí es el momento de amputarme y bueno había cosas que obviamente ya no he ido a poder recuperar pero había otras que sí iba a ganar y cosas que yo ya había dado por perdidas de repente iban a volver a mi vida y nuevas oportunidades he vuelto a hacer deporte he vuelto a salir en bici he vuelto a nadar diferente sí pero lo he vuelto a hacer de otra manera pero lo he conseguido he pasado momentos duros he pasado momentos difíciles de sentirme desesperado pero en esos momentos yo he recordado que que Dios envió a su hijo por mí tenerle a él en medio de este proceso en medio de esta dificultad en medio de esta de esta tormenta ha sido clave en definitiva Dios ha sido mi esperanza y puede ser la esperanza de todo aquel que confía en él accedió a la madonna de esto no no no